Hoy voy a hacer gratin de pont de terre, o sea patatas gratinadas. ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal de Nuria y compañía. Empezamos preparando los ingredientes. Los ingredientes son patatas, crema líquida, leche, queso, 4 dientes de ajo, nuez mozcada, sal y pimienta negra. Empezamos pelando las patatas. Las lavamos. Las cortamos a rodajas más bien gorditas, como a medio dedo aproximadamente. Ahora las lavamos bien. Añadimos la sal. La pimienta. La leche, la crema líquida, la nuez moscada, pelamos los ajos. Lo cortamos y añadimos a la olla. Ahora removemos todo bien. Cuando empiece a hervir, lo dejamos aproximadamente nueve o diez minutos. Removemos otro poquito. Ya está en su punto, ahora lo ponemos en la yanda. Añadimos la peste. Especialmente, la peste. Especialmente, la peste. Especialmente, la peste. Empezamos. Mirar chitando la peste. Ya está en su punto. Setojo. Quelleza. Y la peste. Mira. La peste. Especialmente, la peste. Especialmente, las peste en su punto. Los ingredientes. enti. Añadimos un poquito de pimienta al gusto. Ponemos queso rallado por encima. Ahora lo metemos en el horno. Lo ponemos a 180 a calentar arriba y abajo durante 30 o 35 minutos. Mirad que pinta va cogiendo. Ya está en su punto, mirad que buena pinta tiene. Con esta yanda hay para 6 o 7 personas. Ahora vamos a emplatar. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que lo hagáis, que os guste. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en mi canal con Nuria y compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!